Hola, muy buenas a todos, aquí Gami y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo una guía sobre el evento que se viene, Iron Spring Breath, el cual es prácticamente el Caldea Voice de este año. Y es un evento bastante sencillo, la verdad. Solamente consiste en hacer las misiones de historia y tras hacer las misiones de historia desbloquearemos misiones o free quest, las cuales podemos hacer indefinidamente para obtener materiales los cuales canjeamos en la tienda. Es simplemente eso. Los servants que tendrán bonus en este evento son todos los servants masculinos. Para poder hacer este evento se requiere por lo menos haber completado Fuyuki, ya para la Challenge Quest requiere haber completado Solomon. En este evento tendremos un nuevo servant, el cual es Odysseus. Es un Rider 5 estrellas que parece Power Ranger. Él tendrá un 100% de daño extra en este evento. Todos los demás servants masculinos tendrán un 50% de daño aumentado. También se incluyen servants con género indefinido, podríamos decir, donde entraría Stolfo, entraría Enkidu, Nobunaga también, ya que su segunda ascensión se supone que es hombre, Cabelerdeon, Kama y Orión, ya que como saben es un servant doble prácticamente, ya que tenemos Artemisa que es mujer, pero también Orión. En este evento al iniciar nos darán un ticket, el cual podemos canjear por una C de este evento. Puede ser una C de 3 estrellas, 4 o 5. Fuera de este ticket, todas las Cs que vendrán en este evento solamente se pueden conseguir en el gacha. Así que yo les recomiendo que si van a tirar en el banner, esperen a terminar de tirar para poder ya canjear su C con el ticket, evitando así que consigan una craft escen que ya han canjeado, a menos que la quieran hacer Max Limit Break. De fondo en el video les estaré poniendo las Cs y lo que hacen. ¡Suscríbete al canal! Saliendo un poquito de esta regla de Servan Masculinos, además de Odiseo, estará Circe, la cual será la única Servan Femenina, la cual se podrá invocar en este banner. Volviendo al tema del banner, además de Odiseo, estará rotando junto con otras Servan Masculinos 5 estrellas. En pantalla les estaré poniendo una lista de los Servan los cuales estarán rotando. Y básicamente eso sería todo sobre este evento, es un evento bastante sencillo que solamente, como al principio dije, consiste en hacer las misiones de la historia. Tras hacer las misiones de la historia, que se desbloquean cada cierto tiempo, se desbloquearán Free Caves, las cuales haremos de forma definida, para farmear los materiales que ocuparemos para canjearlos en la tienda. Y sin nada más cargar, dejen su like, compartan, comenten, y nos vemos en un siguiente video. Adiós.